El 17 de julio, cumplimos 32. Y para celebrarlo, esa noche revivirán los 80. La gran fiesta se acerca. Julio 17 en Wada. Compra ya tus boletos en Ticketmaster al 5325 al 9000 y en la taquilla de Wada. Forma parte de esta noche inolvidable en donde además rendiremos un homenaje al Rey de Pop. Asegura tu lugar hoy mismo. Estéreo 100, 100.1 Treinta y dos años, siendo parte de ti. Charlie Dorises, diciendo a la Orquesta Filarmónica de Gilotepec. Que tiene toda la música para la danza, el regodeo y desde luego para celebrar Back to Disco Estéreo 100, 100.1. ¡Gracias! 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 Esto es Back to Disco, por supuesto, la gente que sabe cómo desplazarse sobre la tarima. ¡재 local! ¡Gracias! ¡Más, guacias! ¡Ele a sabes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos!! ¡WW! ¡Ele¡Y aerte! ¡Ele! ¡Ele ¡Y a moral! ¡Ele¡Y a raíz cuaña! ¡Fuey! ¡EleVie y a y a veces! ¡Gracias! 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 Estás escuchando Estéreo 100 La máxima fiesta Así viene la cosa Por parte del Club de la Uña Negra Allí el musicólogo El señor Charlie Torises Diciendo a la orquesta filarmónica De Quilotepec Que tiene toda la música La alabanza El recodeo Y desde luego Back to this Cuestario 100.1 ¡Gracias! 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 Estás escuchando Estéreo Tiempo La máxima fiesta La máxima fiesta Así viene la cosa Por parte del Club de la Uña Negra Allí el musicólogo El señor Charles Dorises Diciendo a la Orquesta Filarmónica De Gilotepec Que tiene toda la música Para la danza El regodeo Y desde luego Back to Disco Estéreo 100.1 Proof of the King Proof of the King You know where I'm coming from But let me tell you something Let me tell you something You see, I know I got money Oh Honey, I know I got I got infinite Little party Jump, 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 jump Jump, jump Yeah, never Get out of the country I got infinite It's awesome because遊戲 Get out of the country I got infinite I got infinite ¡Gracias! 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 ages! ¡Gracias! Telescos de Estereo 100 para la gente de bien y quieto. Doscos de Estereo 100 para la gente de bien y quieta. Estás escuchando Estéreo Cien La máxima fiesta No falta nada aquí Ahí está también en la cabina De los metediscos El metemúsica del Chale Torrices Hoy no trajo cuero infantil No lo dejaron entrar Pero estamos aquí en el back Que es lo de Serio Cien Cien punto uno La máxima fiesta 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 La máxima fiesta